Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal Belleza a Toda Edad. Yo espero que la estés pasando bien, no importa que estemos en cuarentena, aquí nos vemos, aquí nos apoyamos, aquí nos decimos cositas, nos comunicamos, porque la verdad, ¿qué nos queda? Bueno, si me visitas por primera vez, te invito a que te animes y te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si estás conmigo aquí por mucho tiempo, regálame un like para que te unas al club de los likes sin ver de las más guapas y de los más guapos. Y si no te has suscrito, yo no sé a qué tú estás esperando, porque aquí siempre la pasamos bien o por lo menos tratamos. Bueno chicas y chicos, hoy de qué vamos a hablar, vamos a hablar de mis 5 queriditos de este mes. Bueno chicas, y mis queriditos de este mes han sido bien sencillos, pero en un tag que mira así, tan, yo emocionada con mis 5 queriditos y los quiero compartir. Ya ustedes los han visto, porque estuvieron también en el descubrimiento del mes, pero yo tengo que mencionar algunos que no he mencionado para nada y quiero que ustedes me digan si quieren reseña o no quieren reseña. Ya ustedes saben cómo yo hago, me pongo mi, lo que me voy a poner, paso por el día con ello y les diré, mi primer queridito de este mes. Y ustedes van a sorprenderse, ustedes van a decir, y si, tú, yo, si, yo. Mi primer queridito, ah chicas, y para decirles, todo lo que tengo hoy, todo, completamente todo, es de Wet, de Wet n' Wild, sí, de Wet n' Wild. Bueno, completamente todo, 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 mentira, estoy mintiendo otra vez, y sí, menos el labial, que vamos a hablar de. Y hoy tengo como base, esta de Wet n' Wild, y esta es la Photofocus Foundation, y esta es la nueva, que es la Dewey. Y es esta que está aquí chicas, y me ha gustado muchísimo chicas, como deja la piel, deja la piel bien, bien, bien bonita. En el color que la estoy utilizando, déjenme ver si veo, con mi lupa, este es el Light Medium, y es excelentísima chicas. A diferencia de la anterior, a la diferencia que era mate, la diferencia de esta es, obviamente, y sí, obviamente que es luminosa, pero también, que esta no tiene el mismo olor que tiene la otra. Esta es un poquito más líquida, chicas, y trae esta paletita, que uno la utiliza para ponerse entonces la base, que no me molesta, pero así, ve, como una gotita, no me molesta para nada, pero está muy, pero muy bonita. Lo que más me gusta de esta base, chicas, es, que, ustedes saben que uno tiene la piel madura, y con la piel madura, aquí se te pone todo por donde quiera, las rayitas se te ven por doquier. Pero, con esta base, voy para su casa, chicas, miren que bonita se ve, chicas. Estoy súper impresionada, miren chicas, no se te mete por ningún lado. Se te queda la carita así, como que bien, 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 bien bonita. Y ustedes saben que yo no soy de base, pero cuando me da con base, ustedes saben que yo, me la pongo también, como la puerca de Juan Boa, como decimos en Puerto Rico. Y este es mi primer favorito de todo el mes. Desde que salió, no la he soltado. Si quieren reseña, me dejan saber. Ok, chicas, ahora vamos a hablar del descubrimiento mío del mes, que ha sido, para mí, la maravilla del mundo. Y la maravilla del mundo del descubrimiento, para mí, ha sido esta cuestión de verse. Esto, que yo se la enseñé, pero voy a enseñársela un poco más para allá, para que ustedes vean. Esto, yo, esto fue lo que yo compré en Target, chicas. Y esto, alguien me dijo, Ixi, yo le dije, tiene dos ingredientes. Y un, y es un acondicionador de labios. Y tiene, tiene dos ingredientes, no tiene, jojoba oil y tiene vitamina E. Se acabó. Eso es todo lo que tiene. Y alguien me dijo, Ixi, pero mira el empaque. Esto viene en una bolsita así, chicas, nada complicado. Todo es tan sencillo de este producto, de esta línea, que yo estoy súper impresionada. Y, miren, lo hice aquí. Estos son los dos ingredientes. Vamos a ver si lo vemos ahí. Y se acabó. Mira, chicas, dicen, Paraben Free, Fragrance Free, libre de fragancia. Esto es un producto vegan. Esto es un producto que no tiene silicones, no tiene sulfato, no tiene petróleo, no tiene mineral oil. Lo que no tiene, no lo tiene, chicas. Pero yo les voy a decir que la diferencia, la diferencia de mis labios, yo no lo puedo creer. Vamos para su casa. Ustedes, ustedes a mí me conocen. Yo no les voy a mentir a ustedes aquí. Esto yo me lo pongo por la noche. Por la mañana, mi boca amanece así, chup, lisa como si nada. Y ahora mismo, este producto es un producto hermosísimo. Hermosísimo, hermosísimo. Se lo recomiendo al mil. Me encanta, me encanta. Lo voy a seguir utilizando, chicas. Me encanta su sencillez. Y este es mi segundo queridito del mes. Y ahora, como estamos hablando de boca, vamos a hablar del tercero. Y mi tercer producto es uno, es un labial. Y ustedes saben que yo, de la farmacia, Milani, número uno para todos los lados. Pero alguien me habló de esto, no me acuerdo quién. Y este es de Physician Formula y se llama Rose Kiss All Day. La rosa te besa todo el día. Miren, chicas. Y este producto, como ustedes saben, es de Pacifica. Pacifica, también para Benfree, chicas. Todo, no tiene, no tiene ni siquiera. Tiene un olor tan y tan y tan y tan rico. No es una fragancia que muere. Es una cosa tan rica. Tiene aceite, chicas. Esto, tú te lo pones. Esto es lo que tengo puesto hoy. Esto, déjenme decirles, espérate, ¿dónde está? El liquidito con esto. Chicas, y esto se queda tan bonito en tus labios. Se queda y dura, pero dura casi todo el día. Los de Milani duran. No, este dura un poquito más. Este dura un poquitito más. Y es un palito, chicas. Es un lápiz. Y me encanta muchísimo. Y si ustedes le abren así por aquí, entonces ustedes le van a ver los ingredientes aquí. Y es excelentísimo. Es una línea nueva de Physician Formula. Y me estoy, y se llama The Velvet Lip Color. Y es excelente. Se los recomiendo. Así que yo, enamorada de mi tercero, enamorada de mi segundo. Y ustedes me conocen a mí, mi labio. Ustedes me conocen a mí, mi boca seca. Yo estoy, mira. Yo sé que va a venir un montón de gente a decirme, ay, si te inyectaste los labios. No me los inyecté. Cuando me quite el lipstick, y ustedes van a ver que no me los inyecté. Pero qué importa si me los inyecto, ¿verdad? Porque la que lo pago soy yo. Pero yo, yo, yo me paso mirándome la boca, chicas, ahora. Porque no se me ve así como que arrugada, como que agajada, como que me encanta, me encanta. Ahora, vamos para mi cuarto producto. Y mi cuarto producto se lo tengo que dar a, también, a Berset. Y este cuarto producto es una mascarilla para debajo de los ojos. Miren, chicas. Yo les voy a decir. Yo les voy a enseñar. Yo tengo, creo que yo les tengo que enseñar estos dos productos en conjunto. Porque no creo que, que, que produzcan algo diferente si lo hago diferente. Este, chicas, es también cafeína y pepino. Se acabó. Dos ingredientes, miren. Cafeína y pepino. No dice más. Y este también, el deber ser de la misma marquita, de la misma línea de, el de los labios. Y esto, me encanta su sencillez, chicas. Esto es también, te pones un poquito. Yo me pongo súper, súper, súper. Digo, ya, 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 ya yo lo he usado tanto que ya miren cómo va. Pero yo me pongo, mira, chicas, un poquitito nada más de esto. Un poquititito. No un montón que yo me pongo ahí. Yo me pongo un poquitito nada más, chicas. Me lo froto en los dos deditos y me lo pongo así. ¿Ok? No tiene olor, pero sientes. Aún en los dedos, chicas, sientes cuán fresquito se siente. Y después que yo me pongo esto, chicas, yo me lo estoy poniendo por la mañana y por la noche. ¿Ok? La sencillez del producto. Y después me estoy poniendo mis Charcoal Hydro Gel de Elf. Es que yo no sé, yo no puedo decirle a ustedes, bueno, es que ustedes me lo están mirando. Es que ustedes me lo están mirando. Yo no tengo que decir nada más, chicas. Mire debajo de mis ojos. La mejoría, la mejoría de mis ojos, debajo de mis ojos y de mi boca. Yo este mes me dije, yo tengo que hacer algo debajo de estos ojos. Me estoy pasando mi palito, obviamente por eso es que no tengo bolsas. Y dije, me tengo que cuidar los labios y me tengo que cuidar muchísimo más debajo de los ojos. Y a pesar de que yo no soy de cremas de contorno de los ojos, esto ha sido un éxito tan y tan y tan grande para mí. Que yo dije, voy a tratarlo por un mes a ver qué pasa. Y me estoy poniendo mi gel. Esto te deja, cuando tú te lo quitas, chicas, te lo quitas y te deja la piel completamente lisa, completamente lisa. Es increíble, increíble. Yo le voy a dejar los ingredientes porque esto tiene bastantes ingredientes, entre ellos el primero agua, tiene niacinemine, tiene glicol. Tiene unos cuantos ingredientes que son excelentísimos para estimular el colágeno, tiene excelentísimos para hidratar. Y esto es, entonces en este específicamente, que solamente tiene, déjenme ver lo que aquí está más grande, que solamente tiene cafeína y cucumber. Ustedes saben que el cucumber, el pepino y la cafeína es un estimulante y es un aclarante. Y esto lo que ayuda es más a aclarar la parte de abajo de las ojeras. Y yo estoy encantada. Yo estoy encantada. Yo me veo y yo hago, ¡Oh! Y si liberas, lo has logrado. Lo has logrado. Y estoy súper, súper, súper feliz. Chicas, les voy a dejar los enlaces en la caja de información porque yo sé que ustedes siempre me preguntan por los enlaces. Se los voy a dejar. Algunas veces, si no les dejo el nombre del producto, chicas, dale al enlace para que veas el producto completo y vas a poder ver así el nombre del producto. Bueno, chicas, cuídense mucho que vamos a estar en cuarentena por un ratito. Ya ustedes lo saben. Aquí vengan, déjenme en comentarios para yo contestarles, mantenernos en comunicación. Tú en tu cuarentena, yo en la cuarentena mía. Recuerda que tienes un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos. Sígueme en las redes sociales que por allí también algunas veces pasa algo. Que tengas una bella semana, que papá Dios te traiga muchas, muchas, muchas cosas lindas. Cuídate mucho que te necesito aquí y te quiero sana y salva. No coronavirus para nadie. Que tengas una bella semana y recuerda como siempre te digo, que la belleza se lleva adentro. ¡Chau!